Saludos Napoleón para ti y para toda la audiencia de 24 horas y en especial a los suscriptores de tu canal Bravo 24. Napoleón, eso que me planteas sobre la visión de Venezuela como una nación capturada por una banda criminal que asaltó el Estado para con las estructuras del Estado mantener a la ciudadanía como rehén. Es una visión que yo comparto plenamente. Cuando se habla de los mecanismos para la liberación de ese rehén podría diferir en algunos aspectos. Porque aquí se quiere analizar un secuestro con argumentaciones políticas. Y si estamos hablando de un secuestro, las argumentaciones tienen que ser militares y policiales o en todo caso fundamentalmente criminales de combate a un criminal. Se está combatiendo un criminal. Cuando revisamos las declaraciones de voceros de los Estados Unidos que hablan de buscar que el criminal suelte al rehén a cambio de ciertos beneficios que son fundamentalmente impunidad. El problema aquí no está entonces en cuál es el mecanismo legal que se tiene que utilizar. Aquí lo que se está hablando es de una visión errada. Es que se está tratando como una fuerza política a una banda criminal. Ese es el primer problema. Estamos hablando de que se quiere tratar a Pablo Escobar como si fuese un jefe de un partido y no jefe de un cartel. De que se quiere tratar a los sicarios de Pablo Escobar no como si fuesen unos asesinos, sino como si fuesen unos diputados o unos actores políticos. Ese es el problema. El problema no es el instrumento jurídico que se tiene que buscar. El problema es la visión que se está utilizando para combatir el problema. Están tratando como políticos a una banda criminal y están buscando soluciones políticas a un secuestro. Y eso no tiene solución política. Es que la solución tiene que ser policial. La solución tiene que ser el combate a una banda criminal. Eso pasa por, número uno, empezarles a aumentar el costo del secuestro que están ejecutando. Entonces aquí es donde se entra al siguiente punto. ¿Cuál es la prenda? ¿Cuál es lo que? Y creo que lo hablábamos el otro día. ¿Qué es lo que tiene el secuestrador que no quiere soltar? No es el rehén, es el poder. Entonces hay que hacerles caro el mantenimiento del poder. Hay que hacerles sentir a esa banda criminal que ellos son capaces de pasarla muy mal si siguen teniendo el poder. Y eso no es la única forma de hacer eso. Es llevándole la guerra a su casa, a los que son esos criminales. Llevarle a la guerra a su casa, a su familia, no solamente a sus cuentas bancarias en manos de testaferro, sino a la puerta de su casa. A que se sientan inseguros, a que sientan que de verdad la pueden pasar muy mal ellos y su familia si no sueltan el poder. Eso es un combate criminal. Ahora, si aquí lo que se les plantea es que sus hijos y sus hijas puedan estudiar tranquilamente en el extranjero. Si aquí lo que se plantea es que ellos puedan formar parte de un gobierno de transición en igualdad de condiciones, como si fuese una fuerza política normal. Si aquí lo que se plantea es una negociación de dejarle parte de los robados a cambio de que permitan que la oposición participe de una u otra manera en un gobierno. Aquí de lo que estamos hablando es de permitirle a los delincuentes que sigan delinquiendo y permitirle al secuestrador que tenga hijos con la secuestrada. De tal manera que si ya vamos a hablar de ver de verdad del combate a un secuestro, lo primero que tenemos que hacer es no es buscar las leyes, sino tratar a los criminales como lo que son, como criminales. Yo creo que ese sería un buen comienzo, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Saludos para ti y para toda tu audiencia.